Música Bueno, hola, yo soy el director de cine Juan José Jussi y acabo de dirigir Historias de Diván, que es una serie para televisión. Música Yo hacía tiempo que había entrado en un estado de adicción con las series americanas particularmente y de alguna manera, frente a la gran dificultad que tenemos los directores argentinos para tener una gran convocatoria en las salas, pensar que 5 o 6 puntos de rating en televisión son 600 o 700 mil espectadores de una vez y esto, de alguna manera, no es menor. Andaba dando vueltas buscando un proyecto que se basara no en una enorme producción, sino en un gran trabajo de actores, en la que yo, digamos, algún tipo de experiencia tenía y que narrativamente tuviera una mirada cinematográfica. Llegó a mis manos el libro de Rolón, que lo tenía hace tiempo y no sé muy bien por qué no lo había leído. Y al meterme en el primero de los libros, Historias de Diván, descubrí que había un material cinematográfico fuerte. Sobre todo había un material humano y emotivo. Hablábamos con algunos canales, no encontramos buena niña de diálogo y finalmente, con Jair Dori, le llegamos a un acuerdo, dio muchas vueltas hasta que la cosa se derivó en una coproducción con un grupo que lo financió de Uruguay. Y bueno, lo realizamos, se grabó totalmente en un de video. No son exactamente 26 historias porque hay 3 capítulos dobles, o sea que son 23 historias. 13 estaban en el material que Rolón había escrito, tanto en Historias de Diván como en Palabras Cruzadas, la segunda parte, digamos. Los otros lo fuimos elaborando con Gabriel a partir de casos reales que él transitó y que nos parecían a nosotros que tenían una expectativa cinematográfica. Y ahora, con respecto a esto, ¿qué sentís? Lo mismo, lo mismo de siempre. Tengo una curiosidad por saber qué es la muerte, como una pregunta constante. Ya es involuntario, tengo atracción. Me pregunto si uno cuando se está muriendo sabe que se está muriendo, si se da cuenta y cómo se siente. Una cosa que le pasó a Gabriel, que fue muy fuerte, es que él conoce las caras de los pacientes reales. O sea, están cambiados los nombres, está cambiada la circunstancia, pero él sí sabe lo que yo no sabía. Entonces, cuando yo empecé a elegir actores y cuando él vino a las primeras grabaciones y empezó a ver que estaba pasando algo con la encarnación de un paciente real, fue mucho el impacto que tuvo. Se quedó unos días en Montevideo golpeadísimo viendo lo que pasaba, porque era algo que él había puesto en marcha a partir de historias verdaderas. Y realmente fue muy impactante todo lo que le pasó hoy. Y también yo ahí percibí que estábamos caminando por el camino correcto. Yo confío mucho en lo que me pasa en la barriga cuando leo por primera vez algo. Si yo me intereso, o lo miro desde afuera. Si lo miro desde afuera, intuyo que al espectador de la hipotética película que voy a hacer con eso le va a pasar lo mismo. Que siempre tuve con respecto a la televisión un vínculo y me parece que las series en Estados Unidos han generado la mejor generación de directores y narrativamente lo más interesante que está haciendo el cine americano. A la corta edad de 22 años yo comencé con una pequeña productora a hacer cine publicitario que constituyó realmente, mis clientes no lo sabían, un aprendizaje a costa de estos primeros proyectos que eran pequeñas películas. Vení un ratito antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. La característica de las películas que yo hacía eran contar historias y manejar actores. Y las historias eran en 20, 30 y con mucha generosidad, un minuto. Esto obliga a desarrollar una narrativa dinámica con elipsis, sin demasiados sobreentendidos, teniendo claro que hay un tipo que la va a ver muchas veces y que va a ver la quinta pata al gato, que es otro tema de la exigencia que tiene el cine publicitario. Y el cine de aquellos años, el cine de largometraje argentino, era un cine muy moroso, como que le faltaba incorporar. Lo que luego pasó con toda la generación de directores que veníamos de la publicidad, que cambiaron un poco la manera de hacer películas. Unos años después, yo filmé Tute Cabrero, que fue mi primera película, que tenía una mirada muy de cine independiente, muy distinto de lo que hacía la industria en esa época. En la televisión, yo había hecho esa película Donde estás, amor de mi vida, que tuvo mucho éxito y como eran historias de amor de solitarios, yo había contratado a un periodista y a una psicóloga para que se apareciera en una investigación, tenía muchos casos muy atractivos y la película incluyó muy pocos. Entonces, como el Canal 13 la compró y le gustó mucho, le propuse hacer una serie, pero con un criterio de cine y otro de mis recursos, aparte de mi panza, es qué opina mi carnicero de cuando yo estreno algo. Es la opinión autorizada que yo uso. Entonces, cuando salió eso al aire, le fui a preguntar qué le parecía y lo interesante que este tipo me dice, no es televisión, eso es cine. No pude explicarme por qué, pero básicamente lo que yo quería incorporar, lo que, salvando toda la distancia, se incorporan las series en Estados Unidos, es una mirada cinematográfica en la televisión. ¿Qué hace falta? Preguntar una buena historia. Y yo estoy seguro que tener la buena historia. O sea, yo creo que es imposible hacer una buena o una gran película con una mala historia. En eso, creo que todos los directores deberíamos tener un acto de humildad absoluta, reconocer la importancia del guión, que puede ser cualquier cosa. No es que yo crea que haya grandes temas o pequeños temas, pero cómo el enfoque y el interés que vamos a generar en el espectador tiene que ver con el origen de la película que se lió. A mí me parece que una obra que alguien nos va a entregar dos horas de su tiempo merece ser elaborada con algún cuidado profesional. ¡Gracias!